Esta canción también la grabó nuestro amigo fortense Ernesto Ayala por allá en los años setentas, siendo él un adolescente. Espero les guste. Desde que sé enamorar, sé que me quieres. Desde besar, tu sonreír, sé que me muero. Pero no importa, te quiero mucho y tú lo sabes. Si no lo sabes, entonces tú ya lo sabrás. Desde que sé que tú me quieres, no estoy contento. Porque yo quiero que tú me quieras nomás a mí. Sigue sufriendo y llorando tus amores. Que sé que al fin y sin el fin, tú eres mi fin. Sigue sufriendo y llorando tus amores.